A lo foque es un odio para el movimiento, si no le dan su dinero, a lo foque no defiende a nadie, si no es por su dinero, es su dinero que él necesita. De que una persona que era bien cercana a lo foque se haya puesto en contacto con nosotros para contarnos ciertos detalles que quizás nosotros no sabíamos. Esta persona se comunicó conmigo vía Instagram mediante un mensaje a raíz de los últimos vídeos que estamos haciendo sobre a lo foque, ¿verdad? Y me dijo, oye Teiser, yo puedo hablarte bien de esta persona ya que yo he formado parte de su vida, por decirlo de alguna manera. No puedo darte todos los detalles porque la identidad de esta persona tiene que mantenerse bajo confidencialidad. En la confidencia de hoy vamos a notar un par de cosas bien, 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 bien interesantes. Como que por ejemplo a lo foque se quedó supuestamente y alegadamente con 400 dólares del manager de Treble Clan. Así es, supuestamente y alegadamente según nos vienen a contar y ahora conoceremos esa historia. Pero no solamente eso, sino que vamos a conocer algo que le pasó a lo foque con Don Omar. Algo que a él no se esperaba que ocurriera. Vamos a notar esos detalles de inmediato, pero antes me encantaría recomendarte una canción titulada Desamor del artista urbano Mr. PJ. Y muchísima atención a cómo suena. Esto es Desamor, tienes que darle tu apoyo a Mr. PJ porque atención a cómo suena. Increíble, sin lugar a dudas el talento de este artista. Tienes todos los detalles que necesitas para darle tu apoyo abajo en la descripción. Y si necesitas promoción, tírame por Instagram que tienes mi Instagram abajo en la descripción. Y quiero decirte algo, si tienes que comunicarme algo sobre algún artista, sobre lo que sea que tú veas conveniente hablar aquí en el canal, tírame por Instagram, por Dien, arroba tasertrap. Puedes hacerme tu aporte público, puedes hacerme tu aporte en modo de confidencia. Tú tírame y verás la de cosas que podemos hacer. Muy bien, hoy venimos con una persona que ha sido bien allegada a la vida de a lo foque, tanto que conoce muchos detalles. Para no hacerte el cuento largo, te voy a contar brevemente qué fue lo que sucedió antes de que me enviaran esta confidencia, cómo yo la he recibido y, por supuesto, esto vamos a verla, vamos a anotarla porque no te la puedes perder aquí en exclusiva, en Tasertrap. Resulta que alguien me habló por Instagram, alguien que tiene un perfil, esto digamos, medianamente normal, pero se ve que se ha rodeado con ciertas personas por sus imágenes. Como te decía, esta persona me escribe, me dice que conoce bien a Santiago y que él puede hablarme de esta persona y que en el pasado tuvieron sus problemas. Y empieza a comentarme toda su historia con esta persona. Me habla de a lo foque desde el principio hasta el día de hoy. Me comenta cosas bien personales de a lo foque, pero no solamente de a lo foque, sino que incluso también de su familia. Al parecer, esta persona supuestamente es una persona bien cercana, bien cercana a a lo foque. O lo era. No puedo darte muchos detalles, como te digo, pero sí tengo que decirte que me ha dejado saber muchas cosas. Entre las cosas que me ha dejado saber, me ha dejado saber que al manager de Trevor Clann le cogió 400 dólares porque supuestamente y alegadamente, todo esto supuesto, a lo foque iba a montar en una producción llamada Quisquellanos a Trevor Clann. Y su manager pues le dio 400 dólares. Tengo que decirte que Trevor Clann y su manager le llegaron al estudio Callejeros Records y allí le hicieron supuestamente la proposición a lo foque de que lo montara y bueno, a lo foque al parecer accedió. Le dieron 400 dólares, pero grabaron a Trevor Clann alegadamente y supuestamente y Trevor Clann no salió en la producción. O sea, se lo grabaron, pero lo bajaron a la hora de montar el tema. No solamente eso, sino que vamos a conocer otras cosas como por ejemplo un problemita que marcó mucho la vida de a lo foque al parecer. No vamos a decir que le traumó, pero sí vamos a decir que le chocó bastante. Fue algo que le pasó con Don Omar. Y tú puedes que digas, oye, ¿y qué es eso como para que le chocase tanto? Tú vas a verlo ya. Pero también vas a ver como a lo foque supuestamente nos dice esta persona que bajó a Trevor Clann del tema porque, porque supuestamente los Boris no se iban a agarrar de los dummies. No se iban a agarrar de los dummies. Vamos a ver ya la confidencia porque está buenísima. Presta mucha atención. Esto fue en Callejeros Records. Estudio Callejeros Records. A lo foque, llegaron unos boricuas. Llegó Trevor Clann con su manager a hacer el tema Kikellano. Hablaron con él, le pidieron permiso, el manager le pidió permiso. Y estaba ahí en el estudio de Callejeros Records. En Callejeros Records, Trevor Clann grabó el tema. A lo foque, yo creo que él le pasó el manager como 400 dólares. Compró como una caja de cerveza. Estábamos compartiendo todo ahí, bebiendo cerveza. Y a lo foque, después que Trevor Clann grabó su parte en Kikellano, él se cogió el dinero y sacó a Trevor Clann del estudio, del tema. Del estudio no, del tema. Sacó a Trevor Clann del tema. Lo sacó de Kikellano. El tema Kikellano lo sacó del tema. Ellos no grabaron, ellos grabaron el tema. Ellos grabaron el tema y lo sacó del tema, digo. Lo sacó del tema, se cogió el dinero y le pregunté por qué, por qué lo sacaste si ellos grabaron. Y él dijo, no, no van a ver boricuas agarrándose de los dominicanos. Los boricuas, si uno va a hacer algo con ellos, me dijo él, si uno va a hacer algo con ellos, los boricuas no pueden grabar con nosotros, porque ellos sí pueden querer grabar en los temas de nosotros, pero los de ellos no. Entonces, esa es una parte del odio a los boricuas. Cuando él cogió más odio a los boricuas fue una vez que vino Don Omar a Santo Domingo y duramos desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana para que él entrevistara a Don Omar y Don Omar nunca lo recibió. Y esa fue una parte del odio más grande hacia los boricuas. Y él me dijo así mismo, los boricuas van a tener que venir a mamármelo a nosotros. A nosotros los americanos van a tener que venir a mamármelo. A los foques es un odio para el movimiento. Si no le dan su dinero, a los foques no defiende a nadie si no es por su dinero. Es su dinero que él necesita. Cuando grabó el video, ese video donde él habla a los boricuas, ese video él nunca quería saber de los boricuas, él quiere ahora saber de los boricuas por medio de Ancángel, que conoció a Ancángel por vía de Vaquerón. Se quedó con Ancángel, echó a Vaquerón un lado, y Ancángel siempre le ha metido la mano. Pero lo de él es interés. A los foques odia a los boricuas. Bueno, está bien llamativo, sin lugar a dudas todo lo que hemos escuchado. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de todo lo que has escuchado? Quiero hacerte un llamamiento a lo siguiente. Si tienes alguna información que tirarme sobre algún artista, sobre lo que sea, sobre a los foques mismos que estamos aquí hablando sobre esta persona, ya que nos debe unas disculpas, ¿verdad? Esto pues puedes tirarme por Instagram, por el bien, tu persona será totalmente confidencial, y si no quieres que sea confidencial, pues bregamos de otra manera. No olvides comentar qué te ha parecido lo que has escuchado. Apoyar este video con un gran like. Suscribirte porque subo videos a diario y te traigo cositas que no te esperas. Te traigo cositas interesantes, cositas que te van a gustar de seguro. Así que suscríbete, estate pendiente al canal. Venimos con información exclusiva, bien llamativa, tan llamativa que tú vas a decir, oye, te dicen, eso yo no me lo esperaba. Tenemos par de cosas por ahí. Tú vas a ver lo que yo te voy a traer. Y esto no es embuste, tú vas a verlo en los próximos días. No va a ser ni en las próximas semanas, olvídate. En los próximos días. Pendiente, tírame tu confidencia, tírame tus mensajitos, estoy pendiente a los comentarios, estoy pendiente al DM de Instagram. Así que tírame, te lo digo de nuevo, tírame si tienes algo que contarme. Así que más nada, agradecerte enormemente que hayas estado aquí. Bendiciones para ti, para tu familia. Te deseo muchos éxitos, que todo te vaya genial. Por supuesto, no olvides dejar tu comentario. Apoyar este video, por favor, con un gran like. Suscribirte, como te decía. Comparte el contenido porque sí, está muy bien que yo te traiga una exclusiva bien buena. Pero si no lo compartimos, ¿eso de qué nos sirve? Hay que compartirlo, eso tiene que llegar a gente, tú sabes. Tú tienes que verlo, ¿me entiendes? Así que dale, por favor. Y más nada, lo vamos a dejar aquí. Pendiente a lo que viene en los próximos días. Yo sé que a ti te va a encantar. Así que bendiciones, éxitos y te me cuidas. Y más. ¡Gracias! ¡Gracias!